Y claro que sí amigos, el día de hoy estamos en otro nuevo video. Esta ocasión somos encargados de instalar audio e iluminación con la Academia AG. Ya ven que se hacen buenos montajes con esta Academia de Baile. Vamos a estar montando algo de audio, vamos a estar estrenando hoy unos XM12 de Melo. Y posteriormente un nuevo diseño de pantalla. Entonces pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Por ahí va mi papá. Hola, hola. Y pues bueno, ya saben que este salón pues sí está algo grande. Entonces aquí es donde nos vamos a estar instalando. Vamos a ocupar el escenario. Y pues bueno, se va a ver bonito. Todos al rato van a ver cómo va a ir quedando esto. ¡Gracias! 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 Y bueno, amigos, ahorita ya se está dando a cabo el ensayo general que están realizando antes de que se lleve a efecto la participación de los chicos de la Academia de Baile. Y pues bueno, así es como se instaló esta ocasión. Recuerden que estamos instalando ahora una pantalla de LED. Y le pusimos esta vez cabezas móviles arriba, son las mini-beam. Chéquense el tamañito de las mini-beam. Y posteriormente pusimos iluminación, los washes, los 7x40 en la estructura. El audio pues ahorita está cubierto por acá. Esto fue lo que metimos. Recuerden que esta ocasión estamos incorporando los XM12 de Melo. Y los estamos haciendo juego conjunto con los T18S. La verdad suena muy bien. Muy, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal nos vamos al ratito. Ya les estoy mostrando más imágenes. Y bueno, amigos, estos son los washes. El wash 7x40 que estamos ocupando. Estamos ocupando dos de cada lado. Dos piezas, prácticamente un case. Y la verdad se ven muy, muy bien. Hacen muy buen baño de color. ¿Qué tal? ¿Desvelado? ¿Desvelado? Un poquito, pero ahí estamos. Aquí a la orden. Ah, bueno. Chéquense, aquí están los XM12B. Son los XM12B porque ahí está, creo que la otra versión, los XM12 normales. Estos son los XM12B. Vamos a ir por la parte de atrás. También ponemos Yellow Jacket. Es muy importante, pues el Yellow Jacket ya que no pisan nuestros cables. Y aquí en la parte de atrás, pues bueno, la pantalla atrás, Lucía, que se ve de esta manera. Si nos vamos en la parte de atrás, por enfrente, pues se ve muy bien. 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!